Yo creo que es importante mantener nuestra independencia, nuestra soberanía y para eso tenemos que pensar en ser autosuficientes, no depender del extranjero o no depender tanto del extranjero. Imagínense lo grave de la situación, de 800 mil barriles de gasolinas que consumimos, sólo se produce un poco más de 200 mil. Encontramos las refinerías produciendo el 30 por ciento de su capacidad, al 30 por ciento de su capacidad. Estamos ya en el 38, de todas maneras estamos comprando alrededor de 500 mil barriles diarios de gasolinas, una dependencia completa. Entonces, pues hay que pensar en ser autosuficientes y también en actuar con prudencia, pero al mismo tiempo con firmeza, defendiendo nuestra soberanía. Gobierno de México